El sistema está basado en una rejilla donde yo activo y desactivo los sonidos y esto lo que hace es mutear y desmutear, de una forma particular, los sonidos dentro de la compu. Hola a todos, mi nombre es Adrián Charras y hoy vamos a hablar del diseño de teclados que hice para Lito Vitale. Para quienes no lo conozcan o no son de Argentina o simplemente no tienen mucha información de él, Lito Vitale es un afamado músico argentino que ha tocado con muchísimos cantantes y ha colaborado con muchísimos grupos. Tiene una productora y un sello que se llama Ciclo 3 y ha sido parte de la gran movida de músicos independientes argentinos desde hace muchísimos años. Es un músico que se desenvuelve tan bien en tantos rubros que sería imposible ponerme a enumerar con todos los que ha tocado. Por muchos años él usó racks con módulos como los que se ven en la foto para poder activar y desactivar esas capas de sonido que él usa cuando toca. Yo colaboro con él desde hace muchísimos años, de hace casi 16 o 17 años, del 2000 y pico. Y desde hace algunos pocos años le propuse cambiar su sistema de módulos por una compu y un iPad. Cosa que le encantó y sobre todo le encantó mucho más a Chicho Ferrofino que es su jefe de escenario y a Gustavo Segal que es su jefe técnico que trabajan con él desde hace 30 años porque les ahorré un montón de espacio y un montón de peso en módulos. El sistema se basa básicamente en una compu que en este caso es una MacBook Pro. Yo estoy usando la mía que es una compu muy viejita desde el 2012 pero anda perfectamente bien y un iPad como el que tengo acá. En este caso yo lo tengo de forma inalámbrica, lo tengo por Wi-Fi pero para vivo obviamente siempre se recomienda usarla con cable. Todavía el Wi-Fi no es una cosa tan confiable para usar en vivo. Quizá en un momento lo sea como cuando salieron las consolas digitales que todos decíamos No, ¿cómo vas a hacer el sonido con una consola digital si se te cuelga? ¿Qué pasa? Y hoy casi es imposible ir a ver un show y que usen una consola en la lógica. Supongo que en algún momento el Wi-Fi será una cosa súper confiable y todos usaremos Wi-Fi. Ojalá suceda ese día. El sistema está basado en una rejilla donde yo activo y desactivo los sonidos y esto lo que hace es mutear y desmutear de una forma particular los sonidos dentro de la compu. La compu está corriendo con contact y nada más. No hay Mindstage, no hay ningún software, ningún DAW, ni Pro Tools, ni nada de eso. Acá lo voy a hacer de ejemplo con el teclado que tengo yo que es un montage pero no está sonando, el montage está con el volumen bajo. Lo que voy a hacer es activar y desactivar los sonidos desde el iPad y van a sonar. Tengo varias cosas. Por ejemplo, cuerdas. Por ejemplo, CPs. Rodes. Dx. Y demás cosas como arpas. Campanitas. Por supuesto, Pulse. La particularidad que tiene este sistema es que, por supuesto, se pueden superponer. Yo puedo poner un piano, más un Rodes, más un TX, más las campanitas, más las cuerdas, más otras cuerdas, más un vibráfono. Y hacer stacks de sonidos en vivo sin tener que programarlos antes que tener que usarlo dentro de otro programa como Mindstage, que está buenísimo el Mindstage. Pero en este caso no es necesario. Solamente con el contact así, solito, pelado, esto funciona. Y la particularidad que tiene este sistema es que al activar un sonido, sobre todo un sonido que tenga un decay muy largo como las cuerdas, cuando yo desactivo el sonido, la cuerda sigue sonando hasta que yo levanto la mano. Y ahí se corta. Eso hace que los sonidos se fundan mejor entre ellos. Por ejemplo. Y por supuesto, yo tengo algunas otras cosas puestas que yo necesito para otras ocasiones como Kenas y Zikus, el bandoneón, una china que es un acordeón, que las tengo en la última octava del teclado porque necesito a veces tocar alguna introducción y no tengo necesidad de llevar otro teclado. Yo creo que estoy fuera de cámara ya, tendría que hacer un zoom muy grande. Trucos, trucos para tocar con algo así o también lo pueden hacer con lo que tengan ustedes. Por ejemplo, cuerdas. Tengo esta capa de arriba que son todas cuerdas. El cuerdaje que tiene acá, que es un patch de cuerdas, cuerdas fuertes que son las mismas, pero más fuerte, nada más. Para no tener que usar pedal por si no tenés pedal. Y este que dice cuerdas bases es básicamente este mismo patch, pero que no está en todo el teclado. Está desde este sí para allá. Acá no está. No suena. Esto que hace que cuando yo toco un piano y quiero hacer una especie de colchón, yo pueda cantar con el piano y no hacerme un empaste abajo. Por ejemplo. Y no se me pegotea todo. Otro truquito también que tiene esto es que las cuerdas tienen un decay. No quedan sonando eternamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando se toca, todo funda mejor. Y otro truco que yo utilizo también es un bajo. Lito usa una pedalera de bajos. Yo no sé tocar con pedalera. No tengo una pedalera y no voy a aprender jamás a tocar con una pedalera porque es complicadísimo. Él, porque es un músico muy especial y lo puede hacer. Yo tengo puesto un bajo que lo tengo desde este sí, a ver, desde el do para abajo. Pero esta no es la octava en la que sonaría el bajo si yo lo pusiera acá. La tengo repetida incluso en la octava. Si yo hago el cromatismo, en un momento me voy a ir de cámara, ¿no? Ahí empieza de vuelta, ¿sí? Esto está sonando una octava más abajo. Fíjense. ¿Ven? El bajo y el piano. El piano suena en esa octava. Y el bajo es como si estuviera tocándolo al otro la, al la de allá abajo. ¿Eso qué hace? Que cuando yo toco el piano y aprieto esto, tengo como un bajo que me está ayudando abajo. Eso con el cuerdaje funciona muy bien, mirá. Bueno, estos son algunos detalles del sistema que utiliza Lito. Cualquier pregunta que tengan sobre esto no dejen de escribirme en los comentarios o me envían un mail o me envían de un privado. Yo les cuento algunos detalles más de cómo funciona todo eso. Les voy a dejar acá abajo en los links el nombre de la app que hace esto, que se llama Mi Designer Pro. Y les voy a dejar también un link de un video del canal de Lito tocando con los teclados y con los iPad. Y van a ver todo lo maravilloso que hace Lito con este sistema. Por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete, ponle like al video, apretar la campanita y nos vemos en la próxima.